Mucha motivación Mucha motivación No sé que va a ser una buena pared Pero sí pienso en ganar mi pelea Positivo sí Positivo Aquí las cosas salen solas ¿Qué pasó? Muchos dicen que es el del poder ¿Tú crees que tú también tienes pegada? Yo Voy a decir Que él tiene poder cuando yo sienta la mano Hasta que él no me pegue a mí Yo no puedo decir que él es un noqueador Es un pegador Porque yo sí sé que soy un noqueador Porque yo tengo pegada Y me pesan los pies ¿Me entiendes? Sí ¿No te molesta que es zurdo? No No Para mí el zurdo y el derecho son iguales Porque Yo vengo de una De una escuela de voceo Donde Yo me acostumbré a pelear con Ambos rivales Zurdo, derecho Porque pelea con muchísimo zurdo Me entiendo Hay más derecho que el zurdo En el voceo Y Los he deletrales A los dos Para mí son iguales ¿Qué está pasando en el mundo del voceo dominicano? Que casi todos son zurdos Tú eres zurdo Santillán es zurdo Miripama es zurdo Güell es zurdo Elby Rodríguez es zurdo ¿Qué está pasando? Que todo el mundo es zurdo Hay voceadores que realmente no son zurdos Pero Alguien le impida Algún peleador zurdo le impida Andy Pacquiao, los manchecos Y Errol Pense Quieren pelear a la zurda también ¿Me entiendes? Eriland y Lara Esos voceadores cubanos que son zurdos Que la mayoría La mayoría de los cubanos Son derechos Y pelean a la zurda ¿Me entiendes? No sabía eso Sí Porque el zurdo es más Es más difícil Se la pone más difícil al derecho Si Pum Cada vez que Si es vivo Si es ¿Me entiendes? Si no Tu ves como video De un peleador Que está peleando con otro derecho Para quitarle Porque tu Así como dos derechos peleando Es como dos zurdos Tú como que ves Vídeo Y estudias Cómo pelean los otros Si, si Yo veo esos Peleadores zurdos Como los manchecos Rigondeón Eriland y Lara Eris Pense Claro Ok Son voceadores buenos Voceadores de Fino Tiene hacer voceo bueno Fino Tiene hacer voceo bueno Si Yo Dos Sí Pues Sí says Ya Gracias.